Lo recibimos por parte de Carnival Cruise Lines el pasado 17 de mayo. Este reconocimiento es precisamente debido a la innovación que hemos estado brindando a las líneas de naviera. Nosotros nos comprometimos en estar creando actividades nuevas, productos nuevos, para que el crucerista cuando regrese al destino tenga algo diferente que ver. Porque es un porcentaje muy alto de cruceristas repetitivos.